Sí, bueno, mira, yo hablamos de la seguridad, ¿no? Yo creo que una cosa importante es entender que para estas naciones de la Alianza de Estados del Sahel o la nueva confederación de la Alianza de Estados del Sahel, la seguridad no se reduce exclusivamente a la lucha antiterrorista, ¿no? También tenemos que tener en cuenta dos aspectos de seguridad muy relevantes para ellos. El primero es la seguridad de sus gobiernos para permanecer en el poder. Con esto quiero decir, lo vimos el verano pasado, tras el golpe de estado de Níger, como la CDAO lanzó ese órgano con la intención de no ir contra Níger, pero en cualquier caso es una amenaza latente, es una amenaza que para ellos sigue ahí. De hecho, en la propia reunión en la que estas tres naciones se reunieron para formar la confederación, se habló del tema y se habló de cómo un ataque a uno será un ataque para todos, etc, etc, cual, porque para ellos esa es una amenaza latente para su seguridad. Y luego la segunda, luego podemos profundizar más en eso porque hoy en día que todos entendemos que la guerra no se reduce a pagar tiros, ya hay acciones por parte de las naciones implicadas que se pueden entender como una agresión, ¿no? Al menos desde un punto de vista económico o social. Y luego la segunda parte son esos movimientos rebeldes, esos grupos armados, que ya son de sobra conocidos en Azawad, en el norte de Mali, pero que están cobrando fuerza en Níger. Tenemos un par, ¿no? Tenemos el Consejo de Resistencia por la República, que se formó prácticamente pocos días después de los golpes de Estado de Níger. Y luego tenemos el Frente Patriótico de la Liberación, el FPL, que también, bueno, pues recientemente ha llevado a cabo ataques contra el oleoducto que va entre Níger y Benin. Y, bueno, de momento no son grupos que se viga con muchos seguidores. Ahí están los ataques, ¿no? Ataques rápidos, sin muchas víctimas que lamentar. Pero que, bueno, pues claro, inevitablemente suponen también una amenaza de seguridad, ¿no? Entonces tienen tres cuestiones de seguridad que tratar actualmente más allá del caso del terrorismo, ¿no? Que parece casi incluso secundario a veces. Sí, porque es que la cuestión de los grupos armados ya, aunque eso se ha desembarcado, la Wagner y otras compañías militares realmente no se están haciendo como avances en esta lucha contra los grupos armados. Y estos están empezando a permear hacia los países como del Golfo de Guinea, en plan Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benin. Y es que, al mismo tiempo, estas tensiones entre la propia Alianza de Estados del Sahel y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental no ayudan en absoluto a esta lucha contra el terrorismo, ya que se dificulta la comunicación. Es que, es más, las propias tensiones quedan latentes en esta carta fundacional de la Confederación, ya que las juntas militares acusan directamente a los países de la comunidad económica de haber roto esos lazos de fraternidad, solidaridad, etcétera, etcétera. O sea, hacen una acusación directa. Y en este punto de tensión se están intentando hacer acercamientos, aunque es complicado. En este caso, como hacer de mediador, le ha tocado al nuevo gobierno senegalés, compuesto por Dioma Yefaye y Osman Sonko, ya que tienen como el perfil más acertado posible para hacer de bisagra, ya que, por un lado, no estaban cuando se estaba dando la amenaza de intervención en Níger, así que no se tienen, por así decirlo, ese estigma. O sea, la Alianza de Estados del Sahel no los veía tanto como una amenaza y, al mismo tiempo, el propio perfil del presidente y del vicepresidente, que son muy críticos contra Occidente, contra el espolio, también mucho contra Francia, sobre todo el vicepresidente Osman Sonko, lo cual hace que en los países del Sahel, en Malinjer y Burkina Faso, en donde las narrativas están siendo tan importantes, pues, no choque tanto una reunión con este vicepresidente. Luego tienes al presidente Dioma Yefaye, que es un perfil también africanista, que va a la CDAO y que dice que no se puede dejar a nuestros hermanos del Sahel, en la, por así decirlo, en la estacada. Así que, ahora mismo, quien se está intentando hacer un acercamiento entre ambos bloques es Senegal, lo cual también es bastante complicado, pero también pone a este país en un punto estratégico. Sí, bueno, al final, yo creo que parte de la discusión que se tiene ahora mismo, tal y como la interpreto yo, más allá de los temas de seguridad o de política pura y dura, es que, claro, aquí se está intentando generar una identidad africana, ¿no? Se llama panafricanismo, ¿no? Pansageliancismo o panáfrica-occidentalizacismo o como se diga, ¿no? Es panafricanismo y, por lo tanto, claro, no es una cuestión menor. Aquí están, el camino que toma el panafricanismo de aquí al mañana es un camino que, en cierta medida, deberán de tomar todos los africanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué panafricanismo queremos crear, no? Un panafricanismo más inclinado hacia los viejos aliados, bueno, igualiados, por no decir otra cosa, las viejas potencias, ¿no? Como Francia o Europa en general, o en busca de esos nuevos socios como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, China, Rusia, por supuesto, un término más intermedio, como es el caso de Baciru Falle, ¿no? Bueno, entonces, claro, cuando estamos hablando de una lucha de identidades, antes o después van a tener que acatar todos, ¿no? Porque al final esto, cada uno de los movimientos es expansivo. Es decir, los golpes de Estado se han ido sucediendo en diferentes países de la zona y cualquier día pueda haber un golpe de Estado que traiga este nuevo panafricanismo de corte más militarista, absolutamente inclinado hacia esos nuevos socios y tal, a países nuevos, ¿no? Como puede ser Benin o como puede ser Nigeria. Y lo mismo por el otro lado. Puede existir esas amenazas de las que hablábamos antes, a ojos de las juntas militares, que consistan en un derrocamiento de las juntas y el retorno de esa vieja identidad africana que ellos pretenden acabar, ¿no? Entonces, realmente, va a haber que elegir. A mí me parece muy interesante que pongan a Baciru Falle de intermediario, ¿no? Porque al final él representa una postura más moderada. Hoy leía que quiere renegociar los permisos de las minas y demás, mientras que en Níger, por ejemplo, directamente quitaron a los franceses los permisos para extraer uranio, ¿no? Lo quitamos, punto, no hay más que hablar. En cambio, este hombre, Baciru Falle, con vistas a esa nueva identidad, lo hace de una forma un poco más dialogante, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece una buena elección, ¿no? Sí, es que ahora mismo es la elección como más acertada para tratar de mediar y que una cosa, como tú decías, en relación a los golpes de Estado, me parece enormemente relevante cómo en el caso de que ahora se ha creado una confederación, en el caso de que hubiese un golpe de Estado en alguno de los tres países, ahora se vuelve como más peligroso todavía para seguir con este proceso de integración, ya que el proceso de la creación de Alianzas de Ságer y luego de la confederación se ha basado mucho en estos tres militares, en Tichani, en Traoré y en Goita. Así que en este punto, si se da como un cambio de perfiles dentro de la Junta y a lo mejor incluso que viene otro militar con un cambio de visión diferente, podría ser como un cambio en esta estrategia o incluso que no se llegase a dar mayores pasos a una integración. Así que en este punto me parece que ahora, como un golpe de Estado en estos tres países, se vuelve todavía más peligroso para estos planes de integración dentro de la AES. Sí, desde luego, desde luego. Luego también, claro, los golpes de Estado son una cosa complicada, porque claro, tú haces un golpe de Estado y el que viene de luego no sabe realmente qué postura va a tomar. Él puede tomar de todos modos esa visión panafricana, tal, la que ha tomado el tío que ha echado, pero haciendo unos pequeños cambios en materia de seguridad o lo que sea, que es al final lo que más afecta a la población, ¿no?, o en términos económicos. Pero luego también es muy interesante como, claro, nosotros al encontrarnos en esta situación se va viendo que la narrativa de los Estados de Sahel funciona. Funciona con el pueblo, me refiero. No ya en sus propios países, donde vemos verdaderos baños de masa en las zonas de capital, ¿no? Luego es verdad que te vas a zonas rurales o a zonas más afectadas por el terrorismo y las opiniones no son iguales, pero como eso no sale en la tele, eso no sale en redes sociales, pues al final, lamentablemente, lo que cuenta es lo que se ve y lo que se ve son las capitales y en las capitales que no existe ese peligro tan inmediato o real, como es el caso de las zonas rurales y el terrorismo, pues apoyan en gran medida a las puntas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que viejos regímenes de la zona que pueden estar más o menos debilitados, como es el caso de Tzad, por ejemplo, pueden ver en esta ideología una salida, una forma de continuidad en el poder. En Tzad, por ejemplo, ahora mismo, hemos conocido hace poco que el presidente iba a ir a Francia de visita oficial y al final no ha ido al conocer que había abierto un proceso de investigación por temas de algo económico. No me acuerdo si era blanqueamiento o evasión de capital, no me acuerdo lo que era. Pero, en cualquier caso, ha cancelado su visita a Francia, ¿no? Ya se habla de asociaciones con efectivos rusos en la frontera con República Centroafricana. Entonces, claro, de repente, si tú vas a los países de África Occidental, verás que muchas poblaciones fuera de los tres países citados de la Alianza de Estados del Sahel apoyan su ideología, la apoyan. Y ahí está la victoria de Falle y de Sonko en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, si yo fuese un dictador en una situación un poco frágil, recordemos que hace unos meses hubo una suerte de especie de golpe de Estado en Tzad, pues yo, sin duda, me aferraría a lo que más funciona con el pueblo, ¿no? Que actualmente es precisamente la ideología de los paraafricanismos militares, ¿no? Sí, como comentábamos, la tensión entre estos, no solo sea entre la Comunidad Económica de Estados del África Occidental y la Alianza de Estados del Sahel, sino entre también los propios países entre sí, ya que la CDA aún no tuvo como una postura uniforme en relación a la intervención en Níger, y eso ha determinado bastante. Uno de los casos está siendo las tensiones entre Níger y Benín y el gasoducto. Efectivamente, que ahí está metido China también, de rebote. Sí, la cuestión fue que tras el golpe de Estado en Níger, el país cerró sus fronteras, a lo cual Benín dijo que estas tenían que reabrirse ya que ellos tenían sus fronteras abiertas y que esta situación entorpecía el turismo. En esta cuestión, las tensiones empezaron a aumentar ya que Níger declaró que no se iba a permitir a Níger hacer sus exportaciones de petróleo a través de sus puertos, que era como la única salida. Hasta el momento es que ese es el gran problema de la Alianza de Estados de la África Occidental, que no tienen una salida al mar, así que son enormemente dependientes de unos países con los que ahora mismo tienen enormes tensiones. Se están intentando abrir vías a nuevos puertos, por ejemplo, en esto Marruecos está muy implicado de tratar de darles una salida al Atlántico, pero en esta cuestión está habiendo como una carrera bastante importante por darle una salida al mar a la AES porque eso garantiza una enorme influencia dentro de estos países. Y en este caso, en el caso de Níger, las exportaciones de petróleo salían a través del puerto de Benin, el cual fue cerrado y lo cual elevó muchísimo las tensiones con Níger. Posteriormente volvieron a abrirse, como decía Alfonso, gracias a la mediación de China, ya que está muy interesada en estas exportaciones, tanto que el gasoducto que tienen, el oleoducto, que tienen construidos gracias a capital chino. Sí, la China National Petroleum. Mira, lo del tema de la salida al mar es un tema interesantísimo, yo creo, y que merece la pena detenernos un poco en eso porque, efectivamente, estos son países que están landlocked, ¿no? Entonces, sí que es verdad que encontramos aquí un vínculo entre por qué Togo es un mediador actualmente junto con Senegal y eso es porque Togo, a diferencia de Benin, no ha cerrado el tránsito de productos y se está intentando, estuve recientemente, de hecho, ahí en Togo y se está intentando de alguna manera ofrecer a Níger una alternativa, ¿no?, para el petróleo en Togo, en Lomé. De hecho, la población togolesa está bastante a favor de las puntas. Yo le preguntaba a algunos y les decía ¿cuál es el enemigo? Me gusta a mí mucho cuando voy a un país africano preguntar cuál es el enemigo tradicional, ¿no?, como España tiene Francia o Inglaterra y me decían muchos, me decían Benin, y digo, ¿Benin por qué? Dicen, no, por todo lo que está pasando ahora con Níger y yo, pero bueno, se supone que Benin y Togo están del mismo lado, ¿no?, pero fíjate, luego a pie de calle encontramos posturas muy dispares, ¿no? Luego también en temas de salidas del mar tenemos que ir a Conakri, que aunque no sea de la Alianza de Estados del Sahel y tenga una postura mucho más recatada en sus relaciones externas, no deja de ser un país asociado en cierta medida y que ha hablado en favor de las juntas militares del Sahel en diferentes ocasiones y el tema de Marruecos yo la verdad soy escéptico y me gustaría decirlo porque al final para ir a Marruecos o atraviesas el Sahara, lo cual es un poco locura y carísimo, o atraviesas, si uno coge un mapa y establece una línea recta que vaya de Niamey a la capital de Níger, a el Sahara Occidental, que es desde donde se quiere hacer ese puerto, verá que atraviesa innumerables zonas controladas por terroristas, los cuales dentro de lo que cabe permiten el tránsito de productos, pero según les viene, según les conviene, ¿no? Entonces, hombre, si el mundo se derrumba y no hay nada mejor que hacer, pero lo lógico y lo que yo espero que al final salga es que se lleve a cabo o un proceso de reconciliación con Benin y Corsa de Marfil o que Togo y Guinea Conakry consigan colocarse como alternativas viables y económicamente razonables, ¿no? Aparte de que poner un puerto marroquí para los estados del Sahel en el Sahara Occidental, los que abogamos por la independencia del Sahara, pues no nos parece la mejor opción de todas. de erstados. — No.